Tantas cosas por decir Pero tú no te propones No lo entiendo Todo va quedando así Si listas como si nada Me confunde tu mirada Vas y vienes Y todo va quedando así Veo una pareja a mi lado Besos y abrazos apretados Y yo esperando que me quieras tener Uno de nosotros va a rendirse Uno va a tener que decidirse Mientras tu mirada me busca otra vez No me puedo contener Ni un rosa y yo queriendo Llevarme a ver placer Y un rosa y yo soñando Con lo que pueda ser Y un rosa y yo buscando En mi boca, en tu sabor Y un rosa y tu queriendo Ni un rosa y yo queriendo Y un rosa y yo queriendo Con mucho placer Y un rosa y yo soñando Enamorada de ti Y un rosa y yo soñando Y un rosa y yo queriendo Y un rosa y yo queriendo Y un rosa y yo queriendo lo mismo tu presencia frente a mi, frente a mi, miradas casuales que aumentan latidos y el tiempo se hace corto si te tengo junto a mi, junto a mi. Ay amor, no sé que tienes tu mirar, que día a día me conquista más y más. Ay amor, no te daría por romper ese misterio que me atrapa sin querer. Ay amor, no sé que tienes tu mirar, que día a día me conquista más y más. Ay amor, no sé que tienes tu mirar, que día a día me conquista más. Muchas gracias.